Música 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 ¡Pancho! ¿Alguien ha visto a Pancho? ¡No ha llegado jefe! ¿Qué? ¿Cómo que no ha llegado? ¡Chale jefe! ¡Que debe llegar temprano! ¡Vate a tocar el piero tú! Lo siento, yo no me hace tocar otro tipo de teclas ¿Comiste payaso? ¡Necesito hacer este episodio! Mientras tanto el Pancho Una cebolla, dos tomates, tres chiles verdes Cinco huevos Una bolsita de champú ¿Qué más será? ¡Vaya! ¡Hasta que por fin! ¡A darle! ¡Bienvenidos a un episodio más! ¡Pancho! ¡Ese no es! ¡Uno de terror, Pancho! ¡Ese es cumple, Pancho! ¡Uno de terror! ¿Uno de terror? ¡Ah, sí es cierto! Por un momento pensé que estaba en una boda ¡Ahí va! Bienvenidos a un episodio más de ¡Cuentos de otra tumba gatuna! En esta ocasión, les traigo una historia de la gata pelusa Y su amistad con la horrorosa muñeca Annabelle ¡Fue algo espantoso! ¡Ahora todos juntos! ¡Veamos la historia! ¡Qué pesado está esto! ¡Ya me cansé! ¡Como si te fuera a quitarlo gorda! ¡Aguanta! ¡Cállate! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cállate no digas nada! ¡Al rato que me ponga bien buena ni te voy a pelar! ¿Qué? ¿Ya no te acuerdes como te conquisté? ¡Aguanta! ¡Pero por su obsesión de cada vez ponerse más buena! ¡Cada vez se comportaba peor! ¡Tenía como amiga a una mentada Annabelle! ¡Mira Annabelle! ¡Este cuerpazo que traigo! ¡Yo solamente tengo dos semanas en el gym! ¡Hasta sé comportarme como una mala! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué escándalo están aquí, hombre? ¿Qué anda aquí? ¿Qué, qué, qué, qué... ¡Ay, mi amor! ¡Me asustaste, pelusa! ¡Ay, qué, qué muñeca traes, pues! ¡Annabelle! ¿Qué es eso? ¡Ni creas que te vas a ir a ningún lado, Annabelle! ¡Mala amiga! ¡Esta gata pelusa está quedando en el avión ya! ¡Ah, qué juela! ¡De mis garras jamás te vas a escapar, Annabelle! ¡Vente pa' acá!